Definitivamente, el anuncio de las naciones legales contra Alexia Reitani y otro grupo de operadores que estaban trabajando, que estaban asistiendo desde Estados Unidos, es el paso de la decisión que hay en el Departamento de Justicia, acelerar todos los casos judiciales que hay contra altos chavistas, por ejemplo, hay en este momento un esfuerzo particular en la Secretaría Federal de Miami, en donde se lleva uno de los casos que hay contra el Estado Cabello, para acelerar las situaciones. Hay, por ejemplo, ahora una adición reciente de personas que trabajaron en su círculo de protección. Hay por lo menos dos guardespaldas que están hablando ahora con la Secretaría de Miami, para añadir más elementos, más decisivos. Y además, por cierto, que mencionan también ese círculo interno de militares que están trabajando, en el tema del narcotráfico. Entonces, lo que está planteado es, sale sacar adelante, hacerlo público, es decir, emitir, porque la consecuencia que tiene este tipo de acción es que se emite una orden de captura internacional que afecta a todas estas personas. En el caso de esta década examen, cualquier lugar donde esta década examen pueda estar circulando que tenga algún convenio con Estados Unidos inmediatamente puede proceder a la captura, no importa que sea un funcionario activo de Venezuela. Y la otra cosa es que hay también investigaciones, dentro de este mismo, digamos, esquema, hay investigaciones muy serias, yo diría muy avanzadas, contra particularmente miembros del alto mando militar, concretamente, que aparece, digamos, mencionado en varias investigaciones que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes en general, no solo, digamos, el tráfico de cocaína que viene de Colombia o de otros países, sino también en la fabricación de anfetaminas en Venezuela. Entonces hay también efectivos, como una persona que capturaron hace poco, que está implicándolo a él directamente. Y creo que lo que vamos a ver en el próximo, yo no diría a Díaz, porque es posible que sea Díaz, pero definitivamente hay una decisión de alto nivel. Lo que pasa es que, claro, la justicia de Estados Unidos funciona a un ritmo, pero definitivamente esto está acelerándose.